Bueno, también debemos hacerles conocer que el Capitán Albertín, que se trata y que la mayoría los conoce, es del autorrobado chileno. Es evidente que en ese caso ya se ha concluido la etapa preparatoria y se ha procedido a emitir una acusación. La acusación por uso indebido de influencias, toda vez que teníamos los suficientes elementos probatorios, ya se ha presentado aquello. La polémica ha ingresado de por qué él todavía estaba fungiendo sus actividades laborales y por qué estaba con detención domiciliaria. También tenemos que aclarar que el Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva del mismo y se ha otorgado por el juez cautelar la detención preventiva por cuatro meses. Este ha procedido a apelar en audiencia y la sala penal cuarta ha sido la que ha conocido, ha revocado la determinación primogénea y ha determinado detención domiciliaria sin salidas laborales. Eso ha sucedido después de un mes, como también ustedes lo saben. Posterior a eso, el mismo sindicado ha solicitado la modificación de las medidas sustitutivas otorgadas y también la autoridad jurisdiccional, que es que el juzgado primero anticorrupción y contra la violencia de la mujer, ha determinado que se den las salidas laborales. Sin embargo, de aquello también el Ministerio Público ha procedido a emitir y a solicitar la revocatoria de medidas cautelarias y emitir una orden de aprehensión, porque él no se habría presentado, pero obviamente ese mismo día él ha sido trasladado a la ciudad de Santa Cruz para enfrentar la audiencia de medidas cautelares. En esa acusación, ¿qué pena se está pidiendo para el capitán Alberto? En realidad se pide la máxima pena y se determina en juicio, porque eso es la autoridad jurisdiccional quien va a tomar la determinación. No nosotros tenemos los suficientes elementos para obtener una sentencia condenatoria y es la máxima pena la que se pide.